Y si llegan los Power Rangers 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 Tengo una idea Y bien chicos, vamos a luchar Y caso más allá Y el mundo podremos salvar Para vencer a las puertas del mar Tendremos el poder Vis, vis, vis Hay que pensar, encontrarla y calcificar El camino hay que hallar Y el destino cambiar No es un sueño Y esas luchas de verdad Y nos podemos ganar No, 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 no Y si llegan los Power Rangers 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 Go, 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 go Y si llegan los Power Rangers 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 Y si llegan los Power Rangers